Por eso queremos hacer este recuerdo histórico y de responsabilidad y compromiso en estas fechas que hoy se celebran del Día del Paso Ecuatoriano, nuestros sentimientos que han pasado las fronteras, celebrar el Día del Radiodifusor, ceñidos en la ética, en la honradez, ceñidos en el amor a la patria y buscando siempre lo positivo. Yo en este día quiero saludar a mis compañeros de micrófono y decirles que nunca hay que desmayar ante los retos que nos impone la nueva tecnología y las nuevas programaciones y las nuevas consecuciones de la audiencia que debemos mantener. Este es un día muy especial. No comparto el criterio de muchos que dicen que la comunicación es el cuarto poder. No, el poder es efímero, el poder es transitorio, el poder dura lo que una elección dura. La red de difusión es para siempre mientras tengamos la capacidad y la buena voluntad de servirles a todos. También el 10 de octubre se inician las festividades de honor del señor de Girón. Esta fiesta única, entrañable, que tiene Girón a nivel nacional, que nosotros somos testigos y por eso el GAD municipal ofrece todas las facilidades y todo lo que pueda hacer para que esta fiesta sea el honor, la dignidad, la identidad de nuestra gente, de nuestro pueblo. También celebramos este descubrimiento de América, 13 de octubre, también día internacional para la reducción del desastre, 16 de octubre, día del agricultor y ganadero y el día mundial de la alimentación. También se celebra el 24 de octubre, día de las Naciones Unidas. También celebramos el 10 de octubre, el día del Cuerpo de Bomberos, de los Voluntarios Bomberos. El 6 de agosto pasado cumplimos 43 años de vida institucional, con deficiencias y aciertos, pero con modestia los bomberos constituyen un ícono en el histórico y patrimonio Cantón-Girón. El presidente Isidro Ayora Cueva declaró el 10 de octubre de cada año se conmemora el Día del Bomberos Ecuatoriano, en reconocimiento a la labor desinteresada del voluntariado que lo conforma. El 27 de octubre, creación también de las Fuerzas Armadas. El 29 de octubre, día del paracaidismo ecuatoriano. El 29 de octubre de 1975, día del Registro Civil Ecuatoriano. El 31 de octubre de 1900, día del Escudo del Ecuador.